Música 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 ¡Gracias! 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 En una de nuestras presentaciones Algo que estamos en el reloj Dice En una de nuestras presentaciones 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 Buenas noches En una de nuestras presentaciones En una de nuestras presentaciones En una de nuestras presentaciones Y tu mirada de lo que es el amor En el cuerpo de tu cuerpo salvo de la voz Y tu corazón y el poder vivirá Y tu corazón y el amor Solo sé que te amo Y que contigo quiero estar Sonido sin amor Ni siquiera existe más Bien, abrázame. Por favor, Yo te amo 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 Yo te amo